Música Hola, soy el Youtube Este va a ser un tutorial Hace tiempo que no hago uno Un tutorial de como Como las personas que tienen Partner o que tienen privilegio para hacer Transmisión en vivo pueden hacerlo a través de XSplit Y no a través del Programa que les da Youtube que es Wirecast Que es muy complicado Así que voy a pasar un segundo para ver como está quedando esto X Me encanta ese tema LOL, se cambió el tema, disculpen Ah, adoro ese tema Bueno, vamos a plantear Cómo se hace este tutorial Primero lo primero Vamos a configurar nuestro evento en vivo Eso obviamente cada uno Cada uno lo tendría que saber Pero vamos a ir paso a paso Vamos a ver el evento en directo Este es el programa que nos da Youtube Wirecast El cual No es muy bueno de repente Para los que uno quiere jugar O transmitir más ligero Por ejemplo Por ejemplo aquí vamos a poner prueba del tutorial Descripción Prueba Etiqueta de azaraya Vamos a ponerlo En privado para que No, en público Para que ustedes vean que esto funciona Ya Esto podemos habilitar que una vez que grabemos Se suba automáticamente a Youtube Cosa que no estar bajándolo O subiéndolo Y el programa de este video Para el asunto Decir que vamos a ver Parte audiovisual Audiovisual Solo parte de la parte audio También audiovisual También lo estoy hablando conmigo Y el resto Los comentarios Y bla 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 Ya Lo horario Eso ustedes lo vean Tranquilamente Aceptan los términos Y creamos el evento Menos un rato Ya, ok Aquí Bueno aquí le pueden cargar La imagen en miniatura Y aquí está lo importante Considerando mi internet actual No es muy bueno Son 4 6 MB en realidad Debería ser bueno Pero lamentablemente Aquí en Chile no Así que 240p es lo Primordial Si quieren alguna transmisión Que sea fluida Ahora aquí viene Lo que va a dar parte del tutorial Vamos a abrir el split Y estas son las 3 cosas Que editamos Primeramente Vamos a Crear uno nuevo Editar canal Vamos a ahorrar Lo que ya tenemos Remover Y remover Tienen que hacer esto Cada vez que quieran transmitir Ojo Esto es muy importante Vamos a crear un custom Esperen que cargue Y aquí dice Name Name es el que nosotros queramos Youtube Youtube Descripción Nada Ahora RTm url Copiamos este mismo Que dice RTm Lo copiamos Y lo pegamos El stream name Comemos el primero Nombre de la transmisión Y Esto para las personas Que recién están haciendo Hagan un test De banda ancha Para saber Que tan Por ahí deberían dar La calidad de su video Yo lo tengo en very fast Porque No iré a tener el super fast Porque Mi internet no es muy bueno Así que Le damos Ok Le damos Ok Y está creado Ojo Seleccionamos S Y ponemos Guardar Vamos a la sala De control En directo Aquí Si apretamos Iniciar Emisión Vamos a partir Pero los usuarios No van a ver Ni una mierda Así que Lo que hay que hacer Es apretar acá Donde dice Broadcast Y apretar Donde dice Youtube Hay recién Hay que recién Split Está empezando a transmitir Y si nosotros Nos vamos acá Y le damos play Vamos a dar cuenta Que está funcionando Hay que recién Split Está empezando a transmitir Y si nosotros Nos vamos acá Y le damos play Se dan cuenta Estoy Bueno Ahí es mío Porque miren Si quieren Yo puedo ir moviendo La imagen Para que vean Que eso está andando Actualmente Tiene su delay Ojo Que todo el transmitidor Tiene su delay El miedo La tiene bastante Bien Y ahora Si ponemos Iniciar emisión Y nos vamos a aceptar Vamos a ver Que aquí Va a empezar A llegar la gente Y va a empezar A tener reproducciones La gente Que está viendo esto Hola Como están Y quería mencionarles Que estoy haciendo Un tutorial De Xbleed ¿Para qué? Porque hay gente Que ocupa El Wirecast De Youtube Que no es muy buen Programa Y yo estoy usando El XSplit Para indicarles Cómo usarlo Le quiero dar Agradecimiento A Cyberroy Cero Canal de Cero El canal de directores Que todos conocen Que me dio La información Y yo quiero hacerle Este tutorial A la gente Que tiene partner Y a la gente Que tiene privilegio Hacer transmisiones Hacer transmisiones en vivo Hacer transmisiones en vivo Como transmitir Por XSplit Una de las cosas Importantes Si tú tienes partner Y no tienes todavía Esta opción De hacer transmisiones en vivo Ponte en contacto Con tu comunidad De partnership Que te dio El privilegio Y pídeles Que si te pueden dar Este privilegio De hacer transmisiones en vivo Porque si tienes partner Y lo hace con Hangout No tienes ninguna Remoderación Ni nada por el estilo Y tampoco puedes valer Tu derecho De que el video es tuyo ¿Qué más? Ah Bueno Lo demás Se ven en el canal Y aquí van a ver En el canal Que se está transmitiendo Ante todo esto Tienen que configurar Su canal de YouTube Ante todo eso Tienen que configurar Su canal de YouTube Porque yo tengo Configurado mi canal Que yo estoy Que parte ese video De por si Si quieren editarlo Pongan editar Y ponen Video más reciente No Pongan en Eventos en directo Y le ponen a aceptar Y ahí recién Va a aparecer Lo que aquí en la pantalla Está transmitiendo En vivo Eso ha sido Necromase88 Y un saludo A Gias Junior Que nos mandó El primer saludo En esta transmisión Cortito Para que vean Que el programa Con Split funciona Nos vemos Adiós Bueno Aquí Para cortar la transmisión Tienen que poner Detener emisión No van a aceptar Y después Aquí en el broadcast Presionan Y listo La transmisión Se ha cortado Le digo Ante mano Háganlo Porque Ha pasado Que hay gente Que le queda en el stream Abierto Y han visto Su pareja Haciendo sexo Y Hay otro Que se ha visto Masturbando Mientras hacía la transmisión Y no se daba cuenta Eso ha sido Unicromaseo Techo Y techo Recuerden Comentar Nos vemos Adiós Chau Chau